un nuevo video para mi canal, estamos aquí con Ash hola hola toma que hace? y vamos a hacer un pvp no, ah si, estoy en creativo bueno ehhh vamos a hacer un pvp espero que les guste pvp especial como te mata empecemos? empezamos? 1 2 3 nosotros tenemos la misma equipación eh? tenemos la misma equipación lo mismo todo el tiene un escudo pero no lo utiliza toma toma se usó el totem se usó el totem vamos no 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 le voy a ganar con una asada con una asada con una asada le voy a ganar con una asada que vergüenza que vergüenza me quedé sin comida rata 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 para que me quedé sin comida para que se cae el micrófono a la conferencia la conferencia ahí les pongo tomá la comida tomá la comida ahí te dejé ahí te dejé ahí voy ahí ahí te dejé la comida ahí voy listamos no ya empezamos no sabía de esas trampas me está pegando más me está pegando más ah un cubito de lava no me vendría nada mal ahora le saqué el agua le saqué el agua chicos ah no se hace esto a ver ahí 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 no me voy a hacer no una albera no toma toma eh mal hablo mal hablo con una asada con una asada con una asada toma se cayó de muy alto bueno ya a bueno tenias todo te jajaja ok marco no me hablo ya a ver a ver donde me hablo listo la nota ok ahí te vas a tomar eh estoy en Discord abri disco ah si eh mira dice que estoy en transmisión no va a abrir el server dice no va a abrir el server dice me dice a mi Ya, me dijo A ver, voy a ver Espera, le voy a preguntar ¿Por qué me dijo? Le pregunté por ¿Te fuiste? Sí, le fue Mira, acá te mando una escribida De lo que me dijo, ahora Esto se va haciendo Un giro de onda Soy un guinardo Soy más bueno que Mike Cajaba Que un bedrock, pero bueno Estoy guinardo igual Ya te la mandé A ver Ya te la mandé No, por qué no Nooo Ya le acredité ¿Se puso el mal humor o qué? Preguntarle si estaba de mal humor O que no durmió Ahora me está aquí bien Ok No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué pasa? 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 El 8 El 8 del server Uy, 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 uy ¿Dónde me voy a meter? ¿Por qué acaso? No Voy a meter en las cosas que ellos Hacen Pero le voy a hablar Hablar Lo voy a llamar Hola, ya me baneo Sí, te baneo ¿Por cuánto tiempo te baneo? Uy, para ¿Por qué? Ya volví, ya volví Que estaba en el canal de Vos1 y... ¿Por cuánto tiempo te baneo, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a llamar ¿Por qué? ¿Por qué? Lo voy a llamar ¿Ya volví? ¿Por qué? Salseo, salseo Si, ya me lo mandaste, es la captura Ya me mandaste, es la captura No Ah, no, es otra, es otra, es otra ¿Qué le hace, qué le hace? Eh, ya me he hecho Si, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo Ok, habla, de que me meto No te puedo No puedo hacer eso Lo tiene que hacer el que te baño No, mancha, güey Que directo más triste que estoy teniendo ahora mismo No te puedo bañar Estoy intentando, pero no se puede No, vale Hola Ok, les voy a hablar Ok, hablale, hablale Pobre dios Hasta no estoy viendo Los comentarios del directo Que boludo Tal vez sea una broma ¿Se me escucha? Sí, se te escucha ¿Aceptás entrar en otro service? Es que si Es que no puedo dejar el Mastercraft 2 Y si subo otro server Me va a decir que soy un traidor Y todo eso Sí, pero Podés estar en el doble server Sí, pero lo que pasa es que Si él ve un video mío Estando con vos Va a decir que No puedo estar más en Mastercraft No No Decide si es una broma Y cuidado No le molesten mucho Porque si no Te va a dañar de amigo Te va a sacar de amigo Oh, que pasa aquí en el ¿sabes lo pelear contra el rollo? ¿sabes lo pelear contra el rollo? ¿sabes antes agarrar un cubito? ¿sabes lo pelear contra el rollo? ¿o le abro? no, no, tengo que ir pero no me voy a ir entonces entra el... vos tenis teniendo la IP del servidor, ¿no? claro, te va a bañar pero cuando entres al servidor te va a bañar al servidor esta muy alto el fuego yo soy... puro pdp ese me come un poquito mira agua 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 wow puro pdp agua 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo ni entrar a un... Incluso, no sé cómo estoy hablando con vos. ¿Me seguís escuchando? Me va a faltar lo que fue o la grabación por el directo. No se vea nada. Ok, ahora estoy eliminando a esta... Prueba, vení, vení. Vení a donde estoy, doná donde está... ¿Holá? Hola. 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 Se re iba. Se re dejaba raro. Hola. Hola. ¿Sale a matar el inund有一 prago? ¿Sale a matar al alguien de dragón? No Vamos a matar un gol selfie No sé cómo se escribe el El hombre El hombre sumon no sumon tirón colen aquí está y aquí se supone que no lo dice el son el solo el pelo no me va a venir creo a ver le hago así oh tenemos uno acá y listo ahí pan pan si perfecto 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 vamos que perfección real no guardadero guardadero vamos hola vamos 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 a un 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 dos 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 No, no, no. No. O acercate más al micrófono, si no te escucho muy bien. Hola. Ahí está. ¿Me escuchás? Ahí está. Ok. Dice que lo arregle contigo, que me metas. ¿Eh? Dice que lo arregle contigo, que me metas al server. Es que yo no te puedo meter al server. Ah, no. Sí, creo que sí. ¿Seguro? Sí. Envíale a la caja. Ahí puedo hablarlo. Ok. Se me enfada conmigo. Ahí te va. Ahí espero que no. Ahí está. ¿Ya llegó? Sí, sí, ya me llegó. Es que, a ver, está muy mal humor, ¿eh? No sé por qué. Sí. Se levantó de malas, creo. Le tenemos que ir sin la culo para que no... Me gané, tampoco. Ok. Háblale y envíale el screenshot que te envié. Para, así va el case. ¿Qué crees que le mandé? Bueno. Bueno, te meto el servidor, pero... A ver, me meto la fuente. Te meto, ahí está. Listo. Supuestamente, ya te metes. Eh... No me aparece. Si te aparece que estás baneado, te tiene que desbanear. No, dice procesando e invitación. Ah. A ver, voy a cerrar el Discord y volver a entrar. No, no me lleva nada. No, no me lleva nada. Cierra. No te lo envié. Ah, no me envié de vuelta. Eh... Volver a enviar. Eh... Pará. Te voy a... A ver... Eh... Mirá, voy a hacer... Voy a hacer esto. Voy a envi... Derecho. Imitar agente. Imitar agente. No, ato. Espera, espera. Se me la dio Discord. ¿Te llegó? No. Ahí está. Se me la dio Discord. ¿Se te la dio Discord? Sí. Sí. Te vuelvo a mandar el... Link. Ahí está. Ahí te lo mandé. Entré a la invitación y ahora no me hizo. Vamos a ver. Hola. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Ok. Entré al... Entré al... Corro Calam por... Hablamos hoy. También por acá. Por el juego. Ok. Espérame, bien. Voy a cortarme un roto. Después envíame... Invitación de tu... De tu perfil. Ok. voy a eliminar o sea, llámame ok, ok, ahí te llamo estamos contra un amigo, hola fuerte no ay, no lo tengo, pero siempre lo tengo tengo un error que empezó intento matar, ahí está estaba un hit vamos a intentar hacerlo de vuelta y lo golem lo bueno es que se quema, eh, no me ataca lo voy a dejar de quemarlo estaba un hit me imagino, ah no un un hit un hit, un hit un hit un hit las un hit 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 Sí, yo vi que estaba en directo, pero no sé, creo que se murió aquí dentro de yo. No, se lo veo bien, me lo estoy viendo del celular y lo veo bien. Ok. Te hago... Jaja. Te estoy... No, no, Santiago. ¿Estás? No, no, no. Ese, eh, ese entra en día al saber. Cuando, cuando vengas, dame tu espada. Ok. Dame tu espada. 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 Llabra. Esme. Te voy a hacer un truco de magia. Hijo de remil, fruta. Dejá de hacer eso. Tomá, pinchar. Ten que... Tengo que... Tú... Voy a empezar el disparo. Voy a empezar la... Te salvas. Amor, Alberto, guacho. Acá que con nadie se mete con nadie. Bueno, vení. Te pe... Te pego. Tim, timí, eh. Benito, Camila. Mirá. Vos te llamabas Benito. Toma Vos tenés que luchar contra este Vos te llamás Benito Benito Y tu apellido Camela Mirale, pégale a este Decí Benito Y mi Tu apellido Camela Benito Camela Decilo más rápido Benito Camela Se hace ese chiste Dejá de hacer ese chiste Mierda Dale, matá el Iron Golem Benito Camela Matá el Iron Golem Vení a Cacacune Matalo, matalo Uy, quita un montón Sí, sí, quita por eso Oh, nada Ahora te voy a dar Ahora tenés que pelear contra Estos dos Contra dos tenés que pelear Ah, chingar Ah, chingar Lo mato Lo mato No, bien, re fuerte Pero usa el escudo Para eso lo tenés Oh, ya sí, ya sí, ya sí Ahí lo maté yo Vamos Vamos los dos contra este Vamos los dos contra este Mato No saben ni Cha Ahora sí, ya sí, ya sí, ya sí Ahora sí, ya sí, ya sí Ahora contra tres Vamos, vamos, corre, corre Oh, qué golpe de drop No, chingar No, me van a matar Oye Toma Ah, perdón Toma esto y toma esto Y lo doy ¿Tenés unidad? Sí, tengo Ok Perfecto Me tengo que regenerar No, aquí queda uno Queda uno Cuidado que te da daño por caída Tienes que hacer un water drop Pedor Tienes que hacer un water drop Cuando caigas Tienes que hacer Fá Water Vale Sí, sí Ahora vamos a tener que matar A cuatro No le pegas todavía Y a cuatro Yo le pego a dos Vos le pegas a dos Yo le pego a mis dos Yo le pego a mis dos Yo le pego a mis dos Me he matado a otros dos No, me quedan tres corazones Me quedan tres corazones Me quedan tres corazones Me quedan tres corazones Acuérdate que tienes lava, eh Uy, estoy matando Vamos Casi te hago Tienes que matar al otro, eh, también No No, shit Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Muerto uno Cuatro Muerto otro Te ayudo con el tercero que te queda Que el El número uno ya te está cagando a palo Le maté, le maté Le maté Ay, me quedé sin agua Tomo diez pelos Me decora Me decora Me decora No tengo No tenía el agua No tenía el agua Ahí está Es que no tenía agua Para hacer water No Me quedé sin cubo de lava Uff Me quedan dos corazones Me quedé sin cubo de lava Verá Me voy a poner un cubo de agua Bien fresco Te tiro No Un corazón No me pegues Hijo de remir fruta Bueno Ahora voy a ir A tepearme contigo Ahora vas a la otra No Tepe No No Listo Ya está Ay, casi se cae el micrófono La conferencia ¿Se te cayó? Listo No, no Se me cayó casi Vamos Ahora tenemos que pelear Contra seis ¿Dónde? ¿Dónde quedó? ¿Dónde? Hola Hola, hola Tenemos que pelear Contra seis Sí, sí Te acuerdo Ok Dale Yo no sé cuántos Estoy Decime cuántos hay Ah Chiquito Yo voy a Voy a spawnear En cuantos queden En cuantos queden No sé cuántos Le estoy spawneando Pero Estoy viendo Que estás Recibiendo No Ah Ya me lo mataron A ver Bueno ¿Lo dejamos así? No Ya va aburrido Vamos A pelear A pelear Con las manos A ver Con el frito No No le haces La Desaparición Acuérdate que tenés flechas También Porque tenés poca vida No pegan No pegan No pegan tan fuerte La verdad Sí No pegan tan fuerte Me queda tres por aquí Son muy fáciles Agarra el agua Agarra el Juego de De Sí Sí Y lava Ahora me serviría Un juego No pego el pibre No me van a matar No hay lo que Un corazón y medio Me quedé con tres coras Yo también Toma Le pegue Uno muerto Otro muerto Otro muerto Perfecto Ya mata Mister No me mato Me mato ¿Te mato? Sí Sí Te escucho ¿Te mato? ¿Te mato? No 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 me mato Ah Me mataron No No Ah Bueno Bueno Pepe Ahí Estoy No Me rompieron el jugo Pero igual le maté Buenardo Buenardo Somos buenardo ¿Viste? Buenardo Sí Sí Voy a planear Mucho más Espera Me hago más Ok Ahí tenés Estoy No Ya me pararon No Estoy Estoy spawneando Hasta cansarme Literal Estoy spawneando Más que antes No 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 En Un Se ve Igual se quedaron En el agua Esos dos Que me quedaron A ver Eh Me haces TP 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 Me queda por ahí Ahí está Estoy Sigo spawneando Sigo spawneando Ahí está Listo Más o menos Acá está bien Eh Uh La armadura La tengo pedorra Cuidado que no Cuidado que no te rompan tanto La armadura Eh Que no te peguen tanto La armadura Está a punto de romper Yo le estoy pegando Un montón A ver ¿Me sudás? No No Me voy a pegar Y no me voy a matar Otra vez Toma Mira todo Lo que me están Siguiendo ¿Y esto se pone el jugo de jugo acá? No Lo pego Lo pego Lo pego Lo pego Toma No Lava Papi No Uff Que guato No Que hice Por dos Se morieron Dos Súbame 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 Oh Me dio Coraz 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 Me dio Me morí Oh Me rompió El El Cascol No Que no te mueres Igual tengo otro Cascol No te mueres No te mueres No te mueres No ya me mataron Aca Estoy 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 ¿Te mataron? Uy Uy La Justo cuando Me mató Me mató ¿Dónde Dita? Bueno Da igual Toco Peleate Contra estos Contra estos Tres No me voy a pelear Contra otros Tres Contra los Tres Peleate Vos Ok Toma Te agarro Más armadura Te agarro Más armadura Ok Porque si no Me voy a agarrar Si lo dejaba uno O sea Que no me aburre No me voy a agarrar No ¿Crees que te ha suelto armadura? Toma 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 Por si acaso O por si se te rompe un poco la espada No Pero Ya tenía la espada Ok Listo Ya está Listo ¿Querés un escudo? Ah no Tenemos que tener Totems Toma Llenate todo el inventario De Totems Oh Llenate todo el inventario De Totems No me pelear Llenate todo el inventario De Totems Esto traerlo para mi Lo que estoy poniendo ahora Me llevo esto otra vez Espera que no te confundas No pero Está lloviendo No se pueden quemar Si se pueden Ah no es verdad Que fruta Uh están muy atentos No les importa nada Si me están atentando a mi Uy entonces Hijo de puta Hijo de fruta Uh Despejado Listo Ah que te matas Ah que te matas Ahí está Ah que te matas Es que estaba despejando Eso es lo que estaba atentando No me está matando Dale Muy bien Yo cuando me ve casi me matas Lo maté Ah Sarpado A ver A ver Uno Dos Sí Tres Tire mi espada No agarraste mi espada Dame mi espada Dame mi espada Corre 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 Dame mi espada Bro Son re duros Dame mi espada Ahí está Dame tu espada Bro Hola Hola bro Sí, sí Te escucho Te escucho Te escucho Dame mi espada Te sudo con el pico Ahí está Muerto con el pico Dame Dame mi espada Bueno Bueno No me de tu una mierda Bueno No me de tu una mierda No me de tu espada Me de tu espada Vale No me de tu espada Y Y Los mato Los mato Los mato Los mato Uy Otro punto De matarme A que me mato A que me mato A que me mato No me mato Santiago Flormes A que me mato No, este no No Claro Ay Ay Por Dios Charles M5 Listo Listo Estamos ¿Estás los fantásticos a todos? Sí, sobró uno No Ah, no Quedan dos Que uno No me mato Hasta aquí No 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 Lo estoy intentando poner agua Digo, la lava Le pongo lava Y vos le pegás Dale 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 Se la pongo Le pongo lava de vuelta Pero Cuando le pones agua y le quemás Cuando le pones lava y le quemás Tienes que sacarle la lava y metí directamente Porque si no no vale No es re fácil Bueno O quizá el agua y metí directamente ¿Querés pelear contra nosotros? ¿Contra nosotros? ¿Quieres pelear? ¿Vos y so? No No Si está Toma 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 Hay que quitarle el lava Mira papi No me va a sonar No me va a sonar Toma Guachín Te dice que no me va a sonar Si No No me va a sonar No me va a sonar Toma Uepa Casi Ah te quité la lava No No me quité la lava Bueno igual ¿Cómo me podés quitar tanto? Porque te voy a usarme 5 No Me tiré de auto lava Me tiré de auto lava Ve para aquí Ay no tengo una flecha Te hago hasta la próxima Mirá otro golem Se escapó Se escapó del otro golem Si, si, se escapó Mirá, mirá Acá están Ah, acá están todos los golems Vamos a atacarle ¿Qué golem? Agámosle focus a un golem Agámosle focus a un golem Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está que te mata Está que te mata Está que te mata ¿Cómo se dice? Oh, muerto Tardos No voy a darle una Más tarde Guachín Más tarde Estamos muertos Ya Estamos grandiosos Guachín Estamos grandiosos Ya la La chica La chica La mamá Me voy a decir No sé No me voy a ver Ay, soy el que está Haciendo focus Uf, un corazón Un corazón Pega re duro Le pego, le pego, le pego Un tótem Fuera Bueno, muerto Me pongo otro tótem Ahí no Me voy a decir Gui, compañero Gui Le pego Me pongo otro tótem Le pego Muerto Dámelo Laga, papi No tengo más lava Te robé Dámelo Te robé La lava Que yo tenía Muerto Quedaron tres Muerto No Me subió Gracias Yo me caí por pelotudo Me hizo mierda Te sudo Pero que haces Haciéndole a otro Te está haciendo mierda Mira, te duele Un pelo Ahora sí Focus Focus Toma la lava Toma la lava Yo me quedo con el agua Vos toma la lava Te sudo, te sudo, te sudo Te sudo, te sudo No, que me matas Te sudo, te sudo, te sudo Te sudo, te sudo Te sudo, te sudo Te sudo, te sudo Te sudo ¿Qué te quedas? Leonardo, ahora Toma, toma esto Vamos a hacer foco Toma esto Vos con la lava Y yo con el agua ¿Vale? Dale A la one A la two A la three Sin arco No vale arco Vamos a por el golem de la aldea A la aldea No sé cómo Uh, mira Casualmente Mira, casualmente ¿Dónde quedó la aldea? No sé Pero casualmente acá hay un golem Sí Tú Ok Matado Matado No lo duro nada el icono Matamos al inden dragon Ahora que estamos mamados No, no, broma Ender Barra baja Ay, no Ender Barra baja Dragon Mierda Bala Le cae todo Vamos El dragon se fue Vamos al dragon Se fue el spawn Se fue el spawn Ahí está Le pegamos un hit Casi le bajamos media vida Vamos Ven Ahí está Para que me ponga un creativo Porque Bueno Tengo que Corre, corre, corre Si es que se escapa Que se escapa Bro, toma Este es el momento ¿Qué pasa? Voy a ver Dame De esto Uh, allá está Tengo un as Bajo la manga Toma Eso Eso tenés que usar Sacá la fecha Sin ponerte eso Ya, ya La que se escapa Oh, cuidado Que viene Que muera Casi le doy Que muera Cuidado Una bola Que muera Que muera Ah, pero me da No sé dónde Vamos a ver Le pego Le pego Vamos, le pegue Le pegue Eh, que está bajando Se baja Se baja Se baja Que ruido Que hace Uh, cuidado 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 Dale Le pegue No, le hacemos Mierda No, se va volando Otra vez No, y encima Yo Le hacemos Mierda Mira, mira Ahí viene Ahí viene Se está firmando Su muerte Se está firmando Su muerte Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Me voy a bajar el volumen Me voy a bajar el volumen Sonido ¿Y otra vez? 16 Me bajé el volumen a 16 El 16 me encanta Le pego una piña Le pego una piña Ah, está Ah, no manches Le está Lo mato, lo mato, lo mato Qué larga Ah, le escuché refuerzo Ya lo maté, ya lo maté De nada Uh, hay otro Ah Escucha refuerzo No Hay otro Corre, vámonos, vámonos Uh, tengo No sé cuántos niveles Ah, para arriba Vamos, para arriba ¿Querés que te des niveles de verdad? Esperá Tengo 16 No sé qué es eso Dame Espera, espera Oh, corre, corre No, se bajó abajo del abedroc Ah, se fue Abajo del abedroc ¿Qué? Se fue abajo del abedroc Gracias, no, no, corre Uh, se bajó ahí A ver si lo podemos No, sí, sí Por aquí ¿Dónde está? Está abajo del abedro ¡No! ¡Te volaste, güey! No, yo también me volé Ah, no, no, no Ah, acá está, acá está Está, está, está Perfecto El otro lo grabamos Ah, tal vez estaba arriba Pero se fue por abajo Estoy lleno, estoy lleno Uh, bajó en picada Ahora, ahí está Ahí está Ahí está, abajo Ah, no No, no No, no No, no Ahí está Uh, la, la, la Lager me mata me mata me mata una no, esto lo tenemos que salvar ahí está no, no te salvo te salvo te salvo mirá, mirá este pececito está re guiado tenemos que picar la vedro subí, subí te veo re guiado el dragón está acá abajo bajón de FPS puro no oh, no me voy puro 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 bajón de FPS no, no, no puedo ni comer yo no me morí y no me abre el nada a ver, te voy se la veo todo yo no me muero con el lado de abajo y la veo dron voy a salir voy a volver a entrar no te va, cha me voy a ver que estoy quemando el dron por Dios, por Dios bueno ya seguro bueno hasta acá el directo o no todavía si si, ok hasta acá el directo de hoy bueno, depende de hoy no, no espero que les haya gustado mucho y bueno eso chao chao